Hola, soy Miguel Zaragoza, soy enfermero por la Universidad de Málaga desde el año 1988 y actualmente trabajo como enfermero de enlace en la zona básica de salud de Aloray. Te pido el voto para conseguir un colegio que nos represente a todos los profesionales de la provincia de Málaga y por ello te invito a que veas cuáles son nuestras propuestas. ¡Gracias!